Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si es que andas buscando amores, aquí estoy yo Paloma, piquito de oro, chiquitita Qué ganas de darte un beso con mucho amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te dé brinquitos el corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y luego gritemos juntos, ¡Viva el amor! Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es nuevo Vivir sin cariño, vivir sin amor Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres venas unido en mi corazón Deja que el mundo ruede y siga su marcha Y luego entregarnos juntos a nuestro amor Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es nuevo Vivir sin cariño, vivir sin amor Música Música Primero me dieron a la luz Y ahora me dieron a la luz Yo no soy mono de alambre ¿Qué cuerda, qué cuerda, qué cuerda le pueden dar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacán a Colima Yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y aguililla Ay, los gallos son finos Y las muchachas bonitas Música Ya no gasté en radares Ni destrozando mis pistas Yo soy una nave nocturna Que aterriza en cualquier milpas Además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba Puro nobleza Me sacaron de Chirona Porque así les convenía Ya les vino grande el saco Y me borran de la lista Al llegar de Red Bull City Yo les pago la visita Por unos dedos traidores Tuve un fracaso en Uruapan También mi linda borrada Me falló allá por Zaguayo Yo soy tarasco efectivo Pronto les daré su pago Música Ya no gasté en radares Ni destrozando mis pistas Yo soy una nave nocturna Que aterriza en cualquier milpas Además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba Música 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 Camina y camina Corazón de frente Música Camina y no vuelvas Tus pasos atrás Música Este amor es inútil Contente Porque con el tiempo Nos ha de olvidar Camina y camina Sin rumbo a la vida Música Llorando en silencio Tu amargo dolor Y siga jornada Te clava otra herida Seguir caminando Ya no corazón Música Es muy largo el camino en la vida Corazón llega rendido No vuelvas No vuelvas No vuelvas a amar Música Detén tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar Música Música No ves que es un paro Amar a un cariño Música Honrarlo y quererlo Ser suyo no más Música Cuando menos pienses Te brinda el olvido Música Y tú enamorado Solo has de llorar Música Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido No vuelvas a amar Música Detén tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar Música Se secaron los labueles Ya no cantan los Gilgueros Música Y en la cárcel del olvido Hay un hombre prisionero Música Hay un hombre prisionero En la cárcel del olvido Música Música Y yo soy ese olvidado Que fue siempre mal querido Música Me recargo en los candados Y comienzo a suspirar Música Ya mi pelo se hizo blanco Pensando en la libertad Dichosos Los que al tenerla Gozan de felicidad Música Los barándales de acero Se han doblado con el tiempo Música Pero ellos Pero ellos no sienten nada De lo que yo estoy sintiendo Música Quiero amor, quiero cariño Pero soy tan desdichado Música Y aunque me miren sonriendo Vivo preso Vivo preso y olvidado Música Me recargo en los candados Y comienzo a suspirar Música Yo a mi pelo se hizo blanco Pensando en la libertad Dichosos Los que al tenerla Gozan de felicidad Música Música Dicen que no hay que llorar Música Por un amor Por un amor Que se deja Música Pero eso dicen Música Música Los que no saben De amores Música Muchos me han visto Llorar Música Música Y tomarme Veinte medias Música Porque la quise Y la quiero Música Porque la quise Y la quiero Música Y nunca la he de olvidar Música Terrible sufrimiento Música Siento dentro de mi alma Música Al perder este amor Música Con el que yo soñaba Música Muchos me han visto Música Música Y tomarme Veinte medias Música Porque la quise Y la quise Música Porque la quise Y la quiero Música Y la quise Y nunca la he de olvidar Música Música Terrible sufrimiento Terrible sufrimiento Siento dentro de mi alma Música Al perder este amor Música Con el que yo soñaba Música Muchos me han visto llorar Música 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 Porque la quise Y la quiero Música Música Y nunca he de olvidar Música 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 En un camión pasajero De apac sin ganas sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojos negros De veras encantadora Música Música Casi llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que de donde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Música Música Este obregón hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrimo un poquito Pero en Santana de Plano Se dejó dar un besito Música 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 Dame otro beso en la boca Música Pero que nadie nos vea Pero que nadie nos vea Que importa si aquí es Caborca Agua aprieta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy para Magdalena Ahora voy para donde sea Música Música En Namboco hay Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me han herido tanto No me trajeran abrazada A usted lo mando a algún santo Para que yo lo encontrara Música Música Guaymas y Puerto Peñasco No crean que se me ha olvidado Y es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle esos ocasos Le encantó a su lindo estado Música 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 Esta tristeza mía Música Música Este dolor tan grande Música Música No llevo tan profundo Pues me ha dejado solo en el mundo Música 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 Yo no sé, qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda ni Dios Ay, pobreza en mis ojos, cuánto han llorado por su traición Música Yo no sé, qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda ni Dios Ay, pobreza en mis ojos, cuánto han llorado por su traición Música Año del noventa y tres, señores, tengan presente Música El comandante Castillo, alisto a toda su gente, tenía que arrestar tres hombres, eran unos delincuentes Música Estaban los individuos, en el rancho el algodón Música Estaban bien preparados, tomaban sus precauciones, por soltar al secuestrado, pedían trescientos millones Música Música Solo con una patrulla, llevaba seis policías, así se fue el comandante, sabía a qué se atenía Música Música A los tres los arrestó, y los llevó a cualcomand Música Música Al saber de su llegada, por la calle principal, la gente muy sorprendida, por su manera de actuar Música Caminar por cualcomand, a muchos les daba miedo Música Música Pero llegó el comandante, a defender a su pueblo, arrestando a los maleantes, que les gustaba el dinero Música Ven Aguililla y Tepeque, lo han sabido respetar Música En Chinicuila y Portrojes, ahí le tuvo que entrar, rescatando secuestrados, en forma espectacular Música Ya con esta me despido, ya les canté este corrido Música El comandante Castillo Música 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 Amargura de amor, siente mi corazón, por un triste querer Música Música Porque el día que se fue, no me dijo ni adiós, ni me dijo por qué Música Música Adiós, adiós amor, yo también ya me voy, donde no me verás Música Música Vuelve mi corazón, a sentir el dolor, que tu ausencia me da Música Música Fuiste luz de mi amor, en aquella quietud, que ahora es mi soledad Música Porque me faltas tú, ya no quiero cantar, solo quiero llorar Música Música Amargura de amor, siente mi corazón, por un triste querer Música 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 Porque el día que se fue, no me dijo ni adiós, ni me dijo por qué Música Música Fuiste luz de mi amor, en aquella quietud, que ahora es mi soledad Música Porque me faltas tú, ya no quiero cantar, solo quiero llorar Música 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 Ya llevo tres días, tomando, llorando, Música 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 Hoy vengo a rogarte que olvides ya todo lo que ha sucedido Si tú bien lo sabes, me ando muriendo porque eres así Olvida las lágrimas, tuyas y mías y sé que para mí Tú, orgullosa y bonita, yo tan celoso y rebelde Tú, esperando la cita Yo, que me muero por verte Yo siempre hice alarde de ser presumido saber aguantar En cambio contigo, soy solo un cobarde que sabe llorar Tú, orgullosa y bonita Yo, tan celoso y rebelde Tú, esperando la cita Yo, que me muero por verte Yo siempre hice alarde de ser presumido saber aguantar En cambio contigo, soy solo un cobarde que sabe llorar ¡Gracias! 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 Sé que te vas a casa Me lo acaban de decir Mejor dime la verdad Para que no me engañes más Lo que estás Lo que me queda de ti Me va a ayudar a vivir Lo que aprendiste de mí Te va a ayudar a ser feliz ¿Cuál de los dos va a sufrir más? Puedo apostar que tú serás Cuando comiences a extrañar Cuando comiences a extrañar Mi gran amor vas a llorar Tú no tendrás luna de miel Te va a amargar al recordar Tu corazón va a traicionarte Porque me amaste como a nadie Eso no puedo jugar Y sé que te vas a acordar de mí Aunque digas que no Cuando con otro estés Yo sé que sí ¿Cuál de los dos va a sufrir más? Puedo apostar que tú serás Cuando comiences a extrañar Cuando comiences a extrañar Mi gran amor vas a llorar Tú no tendrás luna de miel Que te va a amargar al recordar Tu corazón va a traicionarte Porque me amaste como a nadie Eso no puedo jugar Eso no puedo jugar Ojo no tendrás luna de miel Odio de muerte Hoy te trajo hasta mi vida Si como sombra Si como sombra Son mis días Bajo el sol A mi enemigo A mi enemigo Soy la capa De discordia Y en duelo buscas Verme muerto A tu pudor Si el mismo barro Es ese cuerpo Donde lleva su existencia También se dobla Con la espada En la violencia Y hasta el suelo Has de caer igual que yo Volviendo al polvo Que el viento Que el viento lleva Y lo dispersa Entre la broma Por esos falles De la nada Y el olvido Deja que tu odio Caiga al polvo Mi enemigo Si el mismo barro Es ese cuerpo Es ese cuerpo Donde lleva su existencia También se dobla Con la espada En la violencia Y hasta el suelo Y hasta el suelo Has de caer Igual que yo Volviendo al polvo Que el viento lleva Y lo dispersa Entre la broma Por esos falles De la nada Y el olvido Deja que tu odio Caiga al polvo Mi enemigo ¡Suscríbete al polvo! ¡Suscríbete al polvo! ¡Suscríbete al polvo! Culpable Frente al amor ¡Suscríbete al polvo! Cayó juzgado Mi proceder Conciencia Que me encauzó Y el tiempo mismo Me fue por juez Me gusta Creí la vida Por ser burlado en mi devoción Y quise volverle el precio Con mi despecho a su traición Y me embriague del amor Que causa placer, que quema la vida Para apagar el dolor Que deja el valor de una mentira Pero en el trono de honor Que tiene el amor Buscaba mis días Me entristeció el corazón Mirada razón de justicia negra Y me embriague del amor Que causa placer, que quema la vida Para apagar el dolor Que deja el valor de una mentira Pero en el trono de honor Que tiene el amor Buscaba mis días Me entristeció el corazón Mirada razón de justicia negra Por el camino del amor Se encuentra cuánto es el valor El valor de cada quien Se puede ver la dignidad De que tenor y calidad Que es cada ser Pero lo incierto en el amor Es cuando a veces Un actor Se quiere ser Y es difícil la verdad En esos teatros Encontrar Pues no hay sinceridad Pero el amor Enseña el amor Con claridad Es como espejo frente al sol Que aleja más La utilidad Y en cada quien Se ve la far Según su amor Si hay aprecio y voluntad Habrá también fidelidad Y bendición Si hay aprecio y voluntad Que aleja más Pero el amor enseña el amor con claridad Es como espejo frente al sol que aleja más la oscuridad Y en cada quien se verá va según su amor Si hay aprecio y voluntad habrá también fidelidad y bendición Y en cada quien se verá Hueso, vientre y sus brazos El nidal de mi existencia Soñó el fruto de su entraña que concebió enamorada En la entrega de su amor de mujer Mi canción es la balanza Donde yo también me peso ¿Cuánto soy? Mientras voy por este suelo Y debajo de este cielo soy nacido de mujer Una mujer La que en sus desvelos Me arrulló en sus senos y al calor de un beso me cubría de amor Que me impregno en la piel Mientras que cantaba de su amor a un hombre Porque madre fue Su cabello fue blanqueando Por el tiempo fue Por el tiempo fue escapando Su jovial ayer Hoy recuerdo sus caricias Y que me decía entre risas Tú querrás a una mujer Una mujer Una mujer La que en sus desvelos Me arrulló en sus senos Me arrulló en sus senos y al calor de un beso me cubría de amor Que me impregno en la piel Mientras que cantaba de su amor a un hombre Porque madre fue Jamás podré olvidarte Vives dentro de mí Cariño Amor Te necesito Y si quieres Te lo grito Te quiero Jamás podré olvidarte Aunque pase mucho tiempo Lo dudo Mi amor Jamás Jamás Renunciaré Jamás 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 Renunciaré Jamás Con tu recuerdo en el alma Haz el camino en la vida Con tu recuerdo en el alma Casi la tengo perdida Casi la tengo perdida Te necesito amor Vuelve conmigo Amigo 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 Jamás renunciaré, jamás, jamás renunciaré Con tu recuerdo en el alma, así camino en la vida Con tu recuerdo en el alma, casi la tengo perdida Te necesito amor, vuelve conmigo Con tu recuerdo en el alma, así camino en la vida Con tu recuerdo en el alma, casi la tengo perdida Te necesito amor, vuelve conmigo Eres un tatuaje aquí en mi vida En la piel desnuda de mi amor Abrigo deseo de tu hermosura Mientras tengo vivo el corazón Porque me ha de despojar la muerte La razón de amar y de vivir Hasta entonces deja que mi suerte Sea tu amor que hoy puedo sentir Hoy entiendo del amor que deja grietas Abasta el alma Porque si en tu mano habrá de penecer Solo en ti, que existe siempre Puedo ver, que eres más que una mujer Tú sabes bien que soy Tú sabes bien que soy Y en mis razones de amar Es una mujer La otra parte de mi ser Es mi espejo vivo Es mi espejo vivo Porque es completo el amor Mujer y hombre, un ser mismo Pero hay engaño y traición Por eso en ti busco abrigo Por eso en ti busco abrigo Tú sabes bien que soy Tú sabes bien que soy Tú sabes bien que soy Y en mis razones de amar Es una mujer La otra parte de mi ser Es mi espejo vivo Porque es completo el amor Mujer y hombre, un ser mismo Pero hay engaño y traición Preso en ti busco abrigo Hace tiempo que yo vivo Tan solo con tus recuerdos Esperando que se borre Poco a poco y sin remedio Tu mirada, tu sonrisa Y la imagen de tu cuerpo Cuando te fuiste aquel día Y me dejaste en silencio Y yo te busco Por donde solíamos vernos Por donde te iba a contar mis sueños Ahí te busco Y yo te busco Tu nombre percibo en silencio Quisiera olvidarte Pero no puedo Pero no puedo Así te busco Esta noche te he despertado Sin conseguir Sin conseguir acordarme De como eran tus ojos Tu mirada, tu sonrisa Y la imagen de tu corazón Y la imagen de tu corazón Cuando te fuiste aquel día Y me dejaste en silencio Y yo te busco Y yo te busco Tu nombre percibo en silencio Tu nombre percibo en silencio Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Pero no puedo Así te busco Y yo te busco Por donde solíamos Por donde solíamos Por donde solíamos Por donde solíamos vernos Por donde te iba a contar mis sueños Ahí te busco Y yo te busco Tu nombre percibo en silencio Quisiera olvidarte Pero no puedo Así te busco Hace tiempo que yo vivo, tan solo con tus recuerdos Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Y aunque yo lo intente, sé que soy unas horas de más O el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir, llenarme de valor, estoy hasta el copete Y si quieres amor tendrás, y si quieres algo de más Que sea cambio y si no quieres, vete A cambio de que, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo tú puedas sentir que nuestro amor se encarna A cambio de que, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo tú puedas sentir que nuestro amor se encarna A cambio de que, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo tú puedas sentir que nuestro amor se encarna A cambio de que, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama A cambio de que, a cambio de nada Que bonito corre el agua desgranando la arenita Así se desgrana mi alma por una mujer bonita Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero Desde mi casa, la tuya, contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta que gozando en otros brazos De las nubes hay gotitas que al juntarse crece el río Con unos cuantos besitos haré tu cariño mío Que ya no están amarillos, hacienda Santa María Que re chulos ojos tienes, lucero del alma mía Que bonito en el tiempo de aguas, bonito el maíz, y lo te ando Parece que veo tu pelo por donde quiera que yo ando Oh 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 mile E¬ E¬ COOL MARQUÍCIA P arbetsillos E¬ ų